Anioheseyo chingus, como estan el dia de hoy? Yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno, seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo, pero antes de comenzar con este video Quiero recordarte que el dia 22 y 23 de septiembre se va a llevar a cabo el K-Show en la ciudad de Mexico Y que creen? Mis amigos de From Sokoto Tokyo, que son una tienda en linea de maquillaje coreano y japonés Me invitaron a estar con ellos dentro del K-Show, asi que el dia 22 y 23 de septiembre Que es sabado y domingo, voy a estar en el stand de From Sokoto Tokyo dentro del K-Show Me pueden buscar porque el stand va a estar en la planta baja, pero ustedes entran al K-Show Y el primer stand que van a ver asi de frente es el de From Sokoto Tokyo Vamos a tener una dinamica muy chida, donde les voy a estar hablando de los secretos de la belleza coreana Y ademas vamos a estar haciendo un mega sorteo de mascarillas coreanas Vamos a estar regalando mascarillas, vamos a estar regalando muestras de los productos que tiene From Sokoto Tokyo Asi que ahi los espero el dia 22 y 23 de septiembre Porque ademas el dia 22 de septiembre es mi cumpleaños Y que mejor que celebrarlo conociendolos a ustedes ahi en el stand de From Sokoto Tokyo Seguramente ya se enteraron de este tema Y la verdad es que yo ya estoy un poco mas calmado sobre este asunto Cuando lo leí ayer en la madrugada Fue como de que WTF que esta pasando Porque Cube Entertainment esta tomando esta decisión Y si tu vives debajo de una piedra y no te has enterado de este tema Pues nada, quedate conmigo Porque hoy te voy a explicar porque Cube Entertainment corrio a Hyunna e Eidwon De su agencia Y porque ahora se esta retractando de esta decisión Asi que pues nada, suscribete al canal Activa las notificaciones Sígueme en redes sociales Porque por ahi les estoy compartiendo tambien bastante informacion Sobre noticias de Kpop y del mundo Hallyu Que siempre no Que dice mi mama que Hyunna e Eidwon se quedan dentro de la agencia Pareciera que Cube Entertainment en vez de manejar con seriedad Un tema que no debio de trascender a mas de una nota del corazon Para generar oportunidades de publicidad para la agencia Ellos decidieron jugar con la carrera musical de dos de sus idols Y ademas quisieron propasarse de listos con los fans Sin saber que los que realmente mandan en la vida Y destino de una agencia es el publico que apoya a los cantantes Y es que Cube Entertainment Luego de ver las consecuencias de su absurdo comunicado Se retracto de lo que comunico Seguramente ustedes ya se enteraron de estas noticias Y es que se trata de un tema que seas o no fan de alguno de estos dos idols La noticia sorprendio a todos los seguidores del Kpop El dia 13 de septiembre La agencia de Hyunna e Eidwon Integrante de Pentagon Informaba a traves de un comunicado oficial Que se había llegado a la decisión de concluir su relación laboral Y de representación con Hyunna e Eidwon Luego de una larga discusión sobre su situación dentro de la agencia A raíz de la confirmación que hicieron ambos idols al público De su relación sentimental Y es que en este caso pareciera que la agencia En vez de apoyar su talento Se ha preocupado mas por sus perdidas económicas Generadas a traves de esta noticia Y con el anuncio de esta decisión Se veía venir una caída colosal En las acciones de Cube Entertainment Dentro del mercado de valores Pues hablamos de dos de los idols mas populares de esa agencia Por un lado Hyunna Que desde su debut con el extinto grupo Four Minutes Ha sido la principal artista de Cube Entertainment Y por su lado Eidwon Con su trabajo musical en Pentagon Y su exposición a los medios Había generado ya un grupo bastante sólido de seguidores Y que con el anuncio de esta decisión Por parte de la agencia Han decidido apoyar fielmente al cantante En su comunicado Cube Entertainment Menciona y argumenta Que la salida de Hyunna e Eidwon Se debe principalmente a la desconfianza Que se ha generado a raíz de los últimos sucesos Por lo cual la mejor opción Es que ambos idols Dejen la agencia Ya que la fe y la confianza Es algo que Cube Entertainment No podrá recuperar en Hyunna e Eidwon Pero no les daba desconfianza Embolsarse los millones de dinero Que generaban estos dos idols A través de la serie de promociones Que ambos hacían para la agencia Porque recordemos que estamos hablando De Hyunna e Eidwon Que son dos de los pilares fuertes de esta agencia De hecho Hyunna es la solista Mas relevante de Cube Entertainment Y por muchos años Antes del debut De muchos de los grupos Que actualmente están dentro de la agencia Hyunna era la que se encargaba De generar ingresos Para Cube Entertainment Hasta el momento Ni Hyunna ni Eidwon Han hablado sobre el tema Pero el apoyo del público Principalmente internacional Se ha volcado a los dos artistas Y se han generado Una ola de ataques contra la agencia Y críticas Por haber tomado medidas tan severas Con un asunto tan personal De ambos idols Lo que si podemos estar seguros Es de que las ofertas de trabajo Para Hyunna e Eidwon En otras agencias Llegaran pronto Ya que se trata de dos idols Con fama internacional Y de un estilo único Pero que creen Un día después del anuncio Cube Entertainment Ha anunciado que siempre no Que este asunto No ha llegado a su final Ya que la salida de ambos idols Aún no se ha decidido completamente Pero si lo comunicaron Como si se tratara de una decisión Ya tomada Generando un caos Dentro de los fans Y además generando Una imagen negativa Para la agencia El CIO de la agencia Dijo que aún no se llega A una decisión final Y comunicó a los fans Que la próxima semana Se llevará a cabo Una junta directiva Para tratar el tema Y es que ahora La agencia Si quiere tomar en cuenta La opinión de Hyunna Eidwon Y no es para menos Que se estén retractando De su mala decisión Pues las acciones Y el valor De Cube Entertainment En el mercado económico Cayeron tremendamente Solo unas horas Después de anunciar Que Hyunna Salía de su agencia Consecuencias económicas Que no solo Afectarían a los inversionistas Sino que las consecuencias Serían también sentidas Por los demás grupos Que están bajo el sello De Cube Mientras tanto En redes sociales Las críticas Y los ataques De la agencia Se desbordaron En Twitter Weibo Y Never Mi opinión Creo que fue una mala decisión La que tomó Cube Entertainment Desde el principio En dejarse influenciar Por un grupo pequeño De fans coreanos Que si Efectivamente La música De K-pop Va dirigida al mercado coreano Pero hay que saber Creo Definir bien Cuando la fama De un grupo Te la está dando Tu público nacional O cuando la fama Te la está dando Tu público internacional En este caso Gran parte del éxito De Pentagon Y gran parte del éxito De Geona Radica en el mercado internacional Entonces creo que si Estaba un poquito Como de más Dejarse influenciar Por la opinión Y por lo que exigía Un grupo De fans coreanos Que además Eran exigencias Un poco absurdas El grado de decir Que habían tenido Un daño Emocional y psicológico Por el hecho De que ambos Idols Estuvieran saliendo Si era como que No sé No mames ¿A poco creen Que tenían Oportunidad Con Idols O sea ¿Really? Por otro lado El hecho de que La agencia Se haya retractado De la decisión Que ya habían anunciado Habla mucho Del miedo Que la agencia Y que los inversionistas Tienen Ante la salida De Geona E Idols No sé Ustedes díganme Si estoy mal Pero aquí En mi opinión Si yo fuera Geona Y si yo fuera Idols Ay Que más quisiera ser Yo Idols O Geona Bueno Diría ¿Saben qué? Ay es que ya me corrieron Con la pena Ya lo comunicaron Y me dañaron Me dañaron Emocionalmente Y dañaron mi imagen Y ya no puedo regresar Con ustedes Que tuvieran este orgullo Ambos Idols Que me encantaría Que si ellos dijeran No ya no regresamos Con ustedes Porque no mames O sea Nos están tratando Como calzón de puta Nos están sacando Por la puerta de atrás Como si hubiéramos matado Como si le hubiéramos robado A la agencia Como si hubiéramos hecho Algo en contra de ellos Nos están tratando De lo peor Ah no Pero ahora resulta Que se están retractando Y que siempre Si nos quieren No señores ¿Saben qué? Nuestro talento Cuenta mucho Y nos vamos a ir Con otra agencia Porque les aseguro Hyona e Aydon Van a tener Ofertas de trabajo De otras agencias Porque ya se volvió Un icono Dentro del Kpop Un icono Que surgió a partir De la segunda generación Y que ha logrado Estar presente Y que ha tenido Muchas canciones Muy buenas Y al momento En que tu escuchas Te das cuenta De que estamos Escuchando a Hyona Y dices La perrucha de Hyona O no Y les digo No es casualidad Que haya salido El CIO A decir Que no se ha tomado Una decisión Porque evidentemente Las acciones De Cube Entertainment Luego de este anuncio Cayeron totalmente Se fueron en picada En redes sociales Circulan muchas capturas De pantalla De las gráficas De la situación Económica De Cube Entertainment A la hora de revelar Este asunto De Hyona Y de Hyona Creo que también El hecho de que Hayan dicho Que los iban a sacar De la agencia Habla un poco De un tema De discriminación Y un tema De poca tolerancia Ante el hecho De que dos de los Idols Estén teniendo Una relación Sentimental Que esto va muy De la mano También Con la percepción Que tienen los fans Sobre los idols Y es que muchos De nosotros Y me incluyo Idealizamos mucho A nuestros idols Favoritos Como si se trataran De no humanos Y recordemos Que estamos hablando De humanos Que también Hacen caca Que comen Que se echan pedos Que se enamoran El hecho El hecho de que un grupo De fans Haya pedido Que se sacara A Idols De Pentagon Solamente por el hecho De andar de Hyona Habla mucho De los pedos mentales Que estos fans Tienen Y por otro lado Habla mucho también De los estereotipos Que la sociedad coreana Tiene En cuanto a Ciertas prácticas De este lado del mundo De Latinoamérica Creo que lo tomamos Con un poco más de calma Dijimos Ah ok No pasa nada Se quieren Se aman Quieren ser felices Adelante Siempre y cuando Me estén dando A mi Canciones Y música Nueva Y producto nuevo Adelante Ellos pueden hacer Lo que quieran Con su vida Y el hecho de argumentar Que ay es que perdimos La fe en ellos Pues que son iglesia Son una religión O sea no Si están viéndolo Tan económicamente Como para sacarlos Porque evidentemente Los sacaron Porque había un tema Económico detrás Debieron de haber sido Un poco más pensantes Y decir ok Si los sacamos La consecuencia va a ser De que si ahorita Ya estamos cayendo Y ya estamos mal Económicamente La salida De estos dos Idols Va a generar Más problemas Financieros Para la agencia Que al final de cuentas Fue lo que sucedió Algo que también Me causaba Como mucho conflicto Cuando leí este tema Cuando recién salió Es que Lo primero que se me pasó Por la mente Dije What ¿Por qué están corriéndolos? O sea Hyouna Le dio la espalda A su grupo Cuando Cube Detainment Decidió Desintegrar For Minutes Ella No dijo nada Ella simplemente Se encerró En su burbuja Y dijo Si me quedo con Cube Entertainment Vamos a luchar Para que Pues la agencia Siga teniendo ingresos Porque lo que hubiera hecho Hyouna Es Ok me salgo Y la agencia En ese momento En ese momento Se terminaba Porque en ese momento En ese momento Específico De cuando sucedió La desintegración De For Minutes Lo único que resaltaba De Cube Detainment Era For Minutes Y Hyouna Y Hyouna En vez de darles La espalda A la agencia Por haber desintegrado Su grupo Decide Unírseles Y trabajar en conjunto Para que Pues la agencia Pueda sobrevivir A ese mercado Que en ese momento Estaba creciendo Aceleradamente Ya después viene El lanzamiento De muchos otros grupos Que apenas Están empezando A despuntar Pero que no son Lo que es Hyouna Ni lo que son Iduan En temas de ingresos Y en temas de exponencia A los medios Me refiero a que Hyouna Por si sola puede generar Todo lo que generan Los demás grupos No se si me están entendiendo Entonces Si se me hizo Un poco cruel Bueno demasiado cruel Se me cruzo por la mente Muchas cosas Pero una de las más fuertes Que le decía A mi amiga Es que Hyouna va a seguir Triunfando Con Cube Entertainment O sin Cube Entertainment Y Don va a seguir Triunfando Con Cube O sin Cube Porque Y Don es El que compone Y el que produce Las canciones De Pentagon El que compuso Y produjo Varias de las canciones Que están incluidas En los mini álbums De Hyouna Y ha compuesto Y ha participado En la producción De las canciones De otros grupos De la misma agencia Hyouna ingresó A Cube Entertainment En 2009 Cuando debutó Con 4Minute Y desde entonces La cantante Llamó la atención Del público Y se convirtió En un símbolo Característico De su agencia Su estilo urbano Fresco Y sexy Le han valido Numerosos éxitos No solo por ella Sino para su agencia Pues es la única Solista Revelevante De Cube Entertainment Además de ser Un símbolo De la feminidad Y del estilo sexy Del K-Pop En Corea Por su parte Hyoung ingresó A Cube Entertainment En 2013 Y desde entonces Se ha desarrollado Dentro de la agencia Como productor Compositor Y cantante A él Se le atribuyen Los éxitos De Pentagon Y algunas canciones Que Hyouna Ha promocionado Además de componer Para más artistas De la agencia Para la subunidad Triple H A la que pertenece Y para otros Artistas De diferentes Agencias de K-Pop Alguien por ahí En un comentario Me puso un día Como de que Ay te crees mucho Porque tienes muchos seguidores Y crees que tu opinión La van a escuchar en Corea Y te van a hacer caso No lo hago por eso No hago porque Mi opinión La vayan a escuchar en Corea De hecho Ni por aquí me pasa Que la agencia O que Alguien importante de Corea Vaya a escuchar mi opinión Porque para empezar No hablo coreano Lo hago más Para generar Este debate Entre ustedes Que me están viendo Y yo Para que compartamos Nuestra opinión O es más Como este lado Para poder tener amigos Con quien platicar Sobre K-Pop No olviden suscribirse Al canal Compartir el video Activar las notificaciones Seguidme en redes sociales Porque por ahí Estoy muy activo Principalmente Twitter E Instagram En Twitter explote Cuando me enteré de eso Por ahí pueden leer los tweets Les vuelvo a recordar Que el día 22 y 23 de septiembre Voy a estar con From Sokoto Tokyo En su stand Dentro del K-Show En la planta baja Para que me busquen Porque vamos a tener Muchas dinámicas Regalitos Y todas esas cosas Estén al pendiente De Instagram Porque por ahí Les voy a estar Notificando Todo eso La persona que ganó El kit de maquillaje Coreano Se lo voy a entregar Personalmente yo En el K-Show Ya me puse de acuerdo Con ella Si ustedes son fans De BTS Vayan a mi canal De BTS Porque por ahí Estoy haciendo Otro sorteo también Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye